El propósito fundamental del proyecto es desarrollar y potenciar un eje vial sobre el corredor troncal del llano que conecte la capital del departamento del Meta, Villavicencio, con la capital del departamento de Casanare, Yopal. Optimizando la movilidad con el mejoramiento del corredor existente y la construcción de dobles calzadas. Estas acciones permitirán una alternativa de conexión de los municipios de los llanos orientales con el centro del país, beneficiando a las poblaciones de los departamentos de Meta, Cundinamarca y Casanare. El alcance del proyecto comprende el mejoramiento de la transitabilidad y la reducción de tiempos de viaje del corredor troncal del llano entre Villavicencio y Yopal con una longitud de 261 kilómetros. Las obras del proyecto incluyen la rehabilitación de la estructura de pavimento del tramo Villavicencio Conexión Anillo Vial, la construcción de la doble calzada Anillo Vial-Cumaral, la construcción de la variante de Cumaral, el mejoramiento con ampliación de sección y rectificación de curvas del tramo Cumaral-Aguazul, la construcción de la doble calzada Aguazul-Yopal. Para optimizar la movilidad, se ampliarán 87 puentes existentes y se construirán 32 nuevos, así como la construcción de 5 intersecciones a desnivel, 3 intersecciones a nivel y 2 pasos inferiores. Con una inversión estimada para el proyecto de 1.88 billones de pesos y un tiempo de ejecución aproximado de 4 años, se generarán cerca de 9.400 empleos directos durante la etapa de construcción. Los trabajos permitirán el ahorro de tiempo de viaje para los usuarios en aproximadamente una hora y media, lo cual impactará en la eficiencia y funcionalidad de la vía. Unos 810.500 habitantes de Villavicencio, Yopal, Restrepo, Cumaral, Paratebueno, Barranca de Upía, Villanueva, Monterrey, Tauramena y Aguazul serán los directamente beneficiados por este proyecto. Construcción de segundas calzadas con una velocidad de diseño de 80 kilómetros por hora con amplias bermas y especificaciones modernas de señalización horizontal, vertical y barreras de contención necesarias. Disminución de la accidentalidad vial gracias a la atención de puntos críticos, actividades de rehabilitación y mejoramiento de la vía existente, la construcción de puentes peatonales y el mejoramiento de la señalización vial, así como por el mantenimiento y operación del corredor vial. Dentro de la operación del proyecto se contemplan servicios complementarios de la vía como el servicio de ambulancia, carro-taller, grúa y policía de carretera, además del servicio de comunicaciones y un área de servicio. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.